¡Hola a todos! Bienvenidos a este su canal, Un Gato en tu Cocina. Se acaba este 2017 y comenzamos un 2018 quizá lleno de sorpresas y muchos deseos y proyectos que hacer, además de propósitos. Es una fecha que a mí me encanta porque muchos de nosotros acabamos con la boca llena de uvas y con los cachetes como de ardilla llena de nueces. Y la verdad es que también con esto vienen las cenas, los festejos y las reuniones de este final de año 2017. Es por eso que el día de hoy les traigo un rico postre. Es un mousse de chocolate con brandy y café. Está súper práctico, la presentación es muy bonita y rápida de hacer. Así que sin más, ¡comenzamos! Para el mousse de chocolate vamos a necesitar un cuarto de taza de chocolate líquido, en este caso yo voy a ocupar el de Hershey's. Ustedes ocupen cualquier otra marca que tengan a la mano. Y un cuarto de taza de agua para diluir. Y la colocamos de grenetina sin sabor o el equivalente a un sobre. Ahora lo que vamos a hacer es vaciar la grenetina en el agua. Vamos a revolver. Y la vamos a dejar reposar por alrededor de 3 a 5 minutos. Hasta que tenga la textura como una esponja. Ya pasaron 5 minutos y la grenetina ya tiene esta textura como esponjosita. Lo que vamos a hacer es llevarla al microondas por unos segunditos para que se vuelva a hacer líquida. Vamos a hacer el mousse. Vamos a poner en la licuadora la leche. La leche evaporada. Nuestro chocolate en tablilla. También aquí el chocolate líquido. Procuren no desperdiciar nada. A mí no me gusta desperdiciar nada. Y menos que se quede ahí. Y sobre todo más si es chocolate. Aquí mismo vamos a agregar la leche condensada. También el queso crema. El brandy. Y finalmente la grenetina. Y ahora sí vamos a licuar todo esto junto. Ahora vamos a hacer la presentación de este postre. Yo aquí tengo un vasito y aparte un poquito de la mezcla que hicimos. Así de ladito lo voy a sostener y le voy a poner un poquito. Esto es más que nada para calcular cuántos mililitros voy a estar usando por vaso. Con eso es suficiente. Y así inclinado lo voy a meter al refrigerador durante al menos dos horas. Para el mousse de café vamos a necesitar 80 gramos de queso crema. 190 gramos de leche condensada. 180 gramos de leche evaporada. Una cucharadita de café soluble. El que ustedes ocupan siempre para hacerse su cafecito por las mañanas. Media taza de leche convencional. 1 cuarto de taza de agua para diluir 7 gramos de grenetina sin sabor. Vamos a repetir exactamente el mismo proceso que con el mousse de chocolate. Vamos a agregar nuestra grenetina al agua. La vamos a revolver. Y vamos a dejarla reposar de 3 a 5 minutos hasta que se vuelva a esponjar. Una vez que ya se haya esponjado o haya tomado la textura de una esponja. Vamos a llevarla al microondas unos segunditos para que se vuelva a hacer líquida. Aquí ya tengo mi licuadora lista. Y lo que vamos a hacer para el mousse de café es vaciar nuestra leche. La leche evaporada. La leche condensada. Uy, tenemos aquí un visitante en la cocina que quiere mucha atención en este momento. También vamos a ponerle el queso crema. Y el café. Aquí también tenemos la grenetina ya disuelta con el agua y derretida. Y todo esto lo vamos a moler. Ya pasaron 2 horas y ya saqué el mousse del refrigerador. Y conservo esta forma inclinadita. De este lado tengo la mezcla del mousse de café. Ahora lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo que hicimos con el mousse de chocolate. Vamos a tomar de manera inclinada nuestro vaso. Y vamos a vertir de a poquito el mousse de café. De esta manera. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Tomamos nuestro recipiente que utilizamos para inclinar el vasito. Lo colocamos con cuidado. Y lo vamos a llevar al refri durante 2 horas. Nos vemos en un ratito. Para la decoración de nuestro postre vamos a necesitar 210 gramos de fresas. Estas yo ya las lavé y las desinfecté. Y las tengo partidas en dos. Siempre procuren desinfectar muy bien sus frutas y sus verduras. Ya sea con unas gotitas de cloro o de bactericida. De esos que consiguen en el súper y son especiales para las frutas y las verduras. También vamos a necesitar cerezas. Esto es opcional y al gusto. 2 bolitas de trufas de chocolate. Aquí yo tengo 10 gramos de chocolate, el conocido Carlos V. Y 20 gramos de chocolate blanco, el delicioso Hershey's. También vamos a necesitar media taza de agua y una cucharada de canela en polvo. Si ustedes no consiguen en polvo puede ser en ramita. Y 3 cucharadas de azúcar. El agua, la canela y el azúcar son para hacer un almíbar. También vamos a estar necesitando una brochita como estas o lo pueden hacer perfectamente con una cuchara. Ahora bien, vamos a hacer el almíbar que va a cubrir nuestras fresas para la decoración. Esto lo vamos a hacer una vez ya que el mousse de chocolate y café hayan cuajado perfectamente. Aquí ya vacié el agua que tenía yo para esto. Y también le voy a poner aquí el azúcar y la canela. Y vamos a estar revolviendo todo esto para que se incorpore muy bien. Se va a quedar aquí al menos unos 10 minutos hasta que tome una consistencia un poco más de mielecita. Han pasado exactamente 8 minutos y si se fijan esto ya está. Voy a enseñarles como cae. Parece un hilito. Y así es como nos debe quedar. Ya le apagé el mío y lo que voy a hacer es dejar que se enfríe un poquito para después poder untarlo sobre nuestras fresas y que estas tengan un color y un brillo mucho más bonito. Yo tengo aquí mi presentación del vasito y si recuerdan lo inclinamos para que tuviera esta forma. Miren que bonito se ve. Así que si ustedes se los quieren dar a sus invitados, a su familia de esta manera, también luce muy muy bonito. Se distingue perfectamente el mousse de chocolate con brandy y el mousse de café. Ahora lo que vamos a hacer es decorarlo. Ahora yo por aquí tengo lo que es el chocolate. Tengo el Carlos V. Y lo que voy a hacer es rayarlo. Música Ya le pusimos de este y también le vamos a poner del chocolate blanco. Música Ahora lo que voy a hacer es ponerle una fresita aquí en medio. Le voy a poner su almíbar. Música Para que tenga el brillo más bonito y recuerden que esto también nos ayuda para que la frutita no se seque. Música Ahí está. Música Y también le voy a poner su respectiva cereza. Música Acomodanlo como a ustedes les más les guste. No importa. Y también le voy a volver a poner un poquitín de chocolate pero del blanco. Nada más un poquito. Música Y así nos queda. Pueden ponerle lo que ustedes quieran. Frambuesas, cerezas, lo que a ustedes más les guste. Vean nada más que lindo se ve. Y así tal cual ya está listo para comer. También le pueden poner ahí alguna trufita, algo más bonito. Miren aquí yo le voy a poner otra que tiene aquí reservada. Ya sea que la acomoden como ustedes. Ya sea que la acomoden como ustedes más les guste. Así. Y llegó la hora de probar este delicioso postre. Vean nada más. Esta preciusura. Lo voy a acercar un poquito para que ustedes lo puedan ver. No sé si alcanzan a ver. Ahí viene la cámara. Y me encanta porque a ustedes le pueden poner fresas, zarzamoras, frambuesas. Lo que ustedes quieran y sabe igual de rico de todas maneras. Yo lo voy a probar. Ay no manches, se ve bien sabroso. Vean esto. Y vean que consistencia tan tan suavecita tiene. A ver si se alcanza a ver. Así bien porosita. Ahí con su chocolatito rallado arriba. No, no, no. Esto es una delicia. Vamos a probarlo. No manches, está buenísimo. Lo estoy probando el de café. Está delicioso. Voy a probar el de chocolate. Ay Dios, miren nada más esto. No, no manches, se ve tan tan delicioso. Esto está bien rico para la engordadera. En serio que se los recomiendo. Está delicioso. Vean todos los poritos del mousse. Está súper suavecito. El de chocolate con brandy está súper rico porque se siente el brandy, pero de una manera muy, muy suavecita. Está muy, muy sabroso. Vean esto nada más. Ay, no, esto está súper bueno para la engordadera definitivamente. Y yo sí, no me puedo evitar el gusto de agarrar así una cerecita desde el tallito y comerme. No, este pozo está increíble. Vean esto. Disculpen ese sonido tan feo, pero aunque no lo crean aquí luego de mi casa, hay un perico. Y creo que se llama Paco porque así le dicen. Y es súper escandaloso, pero no le hagan mucho caso. Ustedes concéntrense de comer y todo va a ir bien. Vean esta ricura. Agarré mitad, mitad y mitad de café y mitad de chocolate con brandy y me lo voy a comer. No, no manches, está buenísimo. Vean esto. Ups, se cayó. No importa, para eso es. Ay, no puedo ni hablar, está buenísimo. Está súper rico. Yo sí me lo voy a acabar. Yo no soy mucho de postres, pero eso está riquísimo, en serio. No es ni dulce, ni así empalagoso. Todo tiene como un equilibrio súper, súper sabroso. Pues espero les haya gustado. Y ahorita regresamos con el gato para la despedida. Bueno amigos, esto fue todo por el día de hoy. Si te gusta esta receta, dale dedito arriba, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y nos vemos en el siguiente video de Un Gato en tu Cocina. ¡Feliz 2018! ¡Adiós! 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 ¡Gracias!